El jueves 26 de mayo, el presidente de la República, Rafael Correa, tuvo una intensa agenda de actividades en la ciudad de Esmeraldas. A primera hora visitó el campamento del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, ubicado en la parroquia Tachina. Este lugar se adecuó para acoger a varias familias quienes resultaron afectadas por el terremoto del 16 de abril. El campamento brinda todas las comodidades a los albergados. Posteriormente, entregó oficialmente el puerto pesquero artesanal de Esmeraldas, que beneficiará a 12.000 familias. En esta obra el gobierno invirtió 25 millones de dólares. El presidente destacó que este se constituye en uno de los puertos pesqueros más grandes del Ecuador y uno de los más grandes de América Latina. Este puerto es el tercero en ser entregado, pero es el más grande del país y probablemente el más grande de América Latina. De seguro de los más grandes. No quiero ofender, pero fuimos para obtener experiencia y información a visitar puertos pesqueros de países cercanos, con doble, triple población. Y serán esos puertos pesqueros la quinta parte de lo que es el puerto pesquero de Esmeraldas. En la tarde inauguró el centro de salud tipo C en Las Palmas. En la obra se invirtieron 5.2 millones de dólares y beneficia a 38.000 esmeraldeños. El jefe de Estado resaltó que la atención con especialidades está al alcance de todos en este centro de salud. Aquí encontrarán terapia de lenguaje, aquí encontrarán fisioterapia, aquí encontrarán la estimulación temprana para nuestros niños, las nebulizaciones, salud mental. Cosas que antes eran inaccesibles para la inmensa mayoría de nuestro pueblo ecuatoriano. Esa es la patria nueva. Y a esa patria nueva, los de la vieja patria, los que nunca hicieron nada, los que siempre estuvieron abandonados, a Esmeraldas le llaman derroche. Al finalizar la tarde, recorrió e inauguró el moderno edificio de la flota petrolera ecuatoriana Flopec y el malecón escénico de Las Palmas. Estas obras embellecen a Esmeraldas y cambian la vida de los habitantes de la provincia verde. ¿Se les gusta? Dejarme ver la vista. Es para ti. Aquí se invirtieron 49 millones de dólares. Esta obra fue calificada como histórica por el primer mandatario. Me siento feliz de poder entregarle a Esmeraldas esta maravillosa obra. Obra que hace historia. Muchos de ustedes son de Esmeraldas, algunos han venido de otros sitios. Pero los esmeraldeños conocían la playa Las Palmas. Alguno puede imaginarse que en estos momentos estemos en esa misma playa. Nadie, ¿verdad? ¿Qué cambio? Fue un día histórico para Esmeraldas, que una vez más recibe obras que contribuyan al progreso y dinamización de su economía. Obras que también elevan la autoestima de sus habitantes. Gracias. ¡Gracias!